Tocar accidentalmente el cableado del tendido eléctrico provocó que un hombre resultara con heridas y quemaduras de consideración que ameritaron su traslado a un centro hospitalario. Un hombre que se encontraba trabajando en la parte alta de un inmueble ubicado en un sector de la terminal zona 4 capitalina resultó gravemente herido tras tocar accidentalmente el cableado del tendido eléctrico. Bomberos voluntarios lo trasladaron de emergencia a un hospital privado de la zona 10. Se ocurrió en el lugar conocido como el granero de la terminal en la zona número 4, lugar donde se apersonaron bomberos voluntarios de la estación central y prestaron primeros auxilios avanzados a Rocael, Tul de 39 años de edad. Él según indica estaba trabajando en esa dirección cuando accidentalmente tocó cables de alta tensión que le ocasionaron quemaduras de primero y segundo grado en las extremidades inferiores. Así es, luego de prestarle la asistencia al caso se le trasladó a la sala de urgencias de un hospital privado en la zona número 10.